Muy buenas a todos, seguimos con Grip Jack Keeper Madre mía, ¿cómo está todo? Bueno, nos quedamos en la otra vez en que tenemos que hacer dos cancharrillos de estos Eso es, vamos a trabajar duro Para hacer los dos detalles de las joyas Dios, me he acordado del nombre, increíble Increíble, es una cosa esto Bueno, el caso es que vamos a hacer lo primero El libro de oro Lo segundo, vamos a descansar para ir a hablar con Sierpe A ver si nos dice algo o no Terminaremos la última cueva Madmorra, nivel, sótano Pero haremos el último nivel, eso sí, nivel 20, no, nivel 15 Y salvo que nos diga que hay algo secreto Lo tendremos todo listo para hacerlo del tirón Así que quiero tenerlo todo bien preparadito Para que no tengamos problemas Si nos piden algo más, que podamos reaccionar a tiempo Hablaremos con Sierpe también para su vez Para ver si nos pide algo más para su gran ritual A ver que necesita, ya tiene el necromicón Tiene seguidores El cazabampiros lo hemos destruido Literalmente Aquí, aquí abajo que me descentro Vale, de esto ya teníamos la tapa de plata Y nos faltaban los dos engances para hacerla de oro Así que vamos a hacerle una Del tirón Vale Y ahora vamos a la parte importante Tiene que salir un libro de oro Que se supone que va todo guay Así que vamos al libro Ponemos que es de oro Ponemos que es de oro Y con esto 100% No hay posibilidad de fallo Vea, juega, me saco uno de plata Flipo Uno de oro Y muchos puntitos azules Eso está muy bien Vale Esto por un lado Entonces Ahora vamos a descansar Porque viene Sierpe Y según nos levantemos por la mañana Pues así descansaremos Tope guay, ¿sabes? A ver Vamos a dormir Del tirón Descansamos Así se graba la partida No hay ningún problema Ya hemos hecho el libro Lo tenemos en el inventario De hecho que no lo hemos soltado Para cuando vayamos aquí al colega astrólogo Le demos la segunda entrega Nos hará pasar otra semana más A ver qué es lo que le dicen Ojo Por aquí no Madre mía la voz Madre mía la voz Vale Voy con vino de sobra Vamos Menos mal que estuve haciendo Haciendo, haciendo, ¿eh? Ahora que bien nos viene Bueno Nada Que se me queda la voz ahí He hecho un gargajoto A ver, ¿qué pasa, crack? Cuéntame En cuanto al collar En cuanto al ritual En cuanto a esa última tarea A ver En cuanto a su última tarea Vamos a hablar por lo último ¿Cuál va a ser mi última tarea? Ahora tenemos el medallón De un cazador Todo empieza a cobrar sentido Te ayudará a abrir la puerta Para acceder al nivel 11 Necesito que te adentres más Y me traigas Una manzana dorada Bueno Manzana dorada No me han dado Es la última cosa que necesito Para el ritual Ok Entonces en cuanto al ritual Nada En cuanto al collar Nada Y el cuaderno infinito En cuanto te dé la manzana Vale Pues vamos a ver Si en el nivel 15 Está la manzana dorada Ahora, ojo Cuidado Creo que costaba Un ojo de la cara No recuerdo cuánto Pero se podía comprar una, ¿eh? A la bruja Cloto Vale, vale Ya está Venga Vamos Venga, vamos A por el bicho final ¿A qué? ¿Por qué coges tanta mierda? No sé Luego la soltaré Venga Por abajo Empezamos por abajo Va Jo Me has quitado Ocho ¿Ya te vas? Venga Darme la plata Madre mía Madre mía Darme la plata Darme la plata Y un poquito de oro Si tenéis también Por el que dirán Y el que nunca se sabe ¿Sabes? Esto lo destruimos Esto lo destruimos Nos damos la semilla Que la destruimos Y esto que lo destruimos Vale Vale Y esto que Nos lo vamos a llevar Pero lo destruiremos también ¡No me cogeréis Celas de araña Hasta que pare! ¡No me cogeréis! Y no pienso parar ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, sí A matar todos estos ¿Sabes? Uy, ya los he cogido Vale, ya puedo dar ¡Ya, ah! Mis minijuegos ¿Sabes? Venga ¡Uy! Casi le di a un Hacen algo según venía ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Ahí va Hay que buscar la manzana de oro ¿Quién tiene mi manzana de oro? ¡Se busca manzana de oro! ¡Ay! ¡Se busca manzana de oro! Estás que explotas ¡Ah! ¡Uh, chaval! ¡Uh, uh, 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 uh! Vale, por eso me da tan petado Es que aquí hay 200 bichos Vamos a Vamos a vaciar esto Mira Que va empujando al bicho De las pelotas ¡Ah! Vale Tengo más vino Que vosotros Golpes me podéis dar También te lo digo ¡Ven aquí! ¡Va! ¡Va! ¿Esto qué es? Eso no es nada ¿No? Venga Va Seguimos Iba a vaciar Pero de momento me da igual ¡Busco mi manzana! ¡Uf! Esto va a ser un laberinto Lo estoy viendo ¡Ojo! ¡Ojo manzana! ¡Ojo manzana! Ya tengo manzana ¡Yiii! Toma crack La manzana No termina ni el nivel Me he puesto todo happy ¡Dámela! ¡La dameré! No quiero saber demasiado ¿Eh? ¿Tú también quieres lamerla? ¿What? Pues la verdad es que sí Claro ¡Ah! Ahora ya entiendo A qué se refiere La última línea Es el último ingrediente Para el ritual Ya entiendo cuál es el corazón De la antigua maldición ¡Necesito un corazón oscuro! ¡Ay! Pues tengo un par También te lo digo El inquisidor me habló de ellos Sé cómo extraer uno para ti Espera Espera crack ¿Hemos lamido su misma manzana? Sí Pero no se ha dicho a qué sabe ¿A qué sabe una manzana de oro? ¿Loco? No sé Tú porque sigues igual No has cambiado mucho ¿Eh? También te lo digo Por cierto Esto fuera Esto lo vamos a dejar Vale, vale, vale A ver Venga, aquí mismo Qué maldad ¿Cabe? Sí Pues para adentro Eso Ahí El libro Lo llevamos con nosotros Y nos vamos a coger El corazón Sao Además es que el corazón Te lo daba el Mira Hablando corazón Hablando de corazón Ahí está Vamos a dejar El resto El cerebelo Vale Pues ya tenemos corazón ¿Ves? Esto es lo bueno Como ya tenemos de todo Y avanzamos mucho más Por las otras líneas De misiones Que por lo que viene a ser El Necronomicon Pues ahora nos encontramos En que es todo easy ¿Sabes? Todo easy Tenemos todo Tenemos de todo Y avanzamos todo rápido Vamos Todo flapa ¿Qué haces? Pero vamos a ver Que aún es de día Que aún queda tiempo ¿Cómo que estás ocupado? Que aún queda tiempo ¿Loco? ¿Pero por qué me haces esto Sierpe? A ti te gusta trolearme Dime la verdad Tú disfrutas troleándome Sierpe Aún queda tiempo Aún no se había hecho de noche Y te estás yendo No puedo ayudarte Si te estás yendo ¿Será mamón macho? Es que Dime tú ahora Que no tengo que reventarle O sea Dímelo Pero si es que se me Me pone De los nervios El colega Y paquillo Dios santo de mi vida Pero siempre Hijo mío Si es que aún no era la hora Que te ha sido antes de tiempo Vamos a hacer unos lingotes de plata Venga Ocho lingotitos Vete dándole ahí duro Pues nada Nuestro gozo En un pozo Bueno a todo esto Vamos a ir viendo Tenemos aquí Tecnologías pendientes De aprender Como por ejemplo La madera tallada esta Que no sepa que lo querremos Sinceramente Aquí tenemos que ahorrar Para el sectario Que tampoco sepa que lo queremos Porque ya vamos Todo flama Aquí para mejorar La iglesia Que tampoco Nos va muy allá la vida Aquí le podríamos dar Un tiento 50, 60, 70 Nos podemos gastar 70 Y aprender ya todo esto 80, perdón Sí Toda la prensa de papel El plano de imprenta Todo, todo, todo Bueno, de momento Según nos lo pidan Por si acaso No sea que nos pidan Algo tocho y guay Y no lo tengamos Entonces En el inventario Que tenemos El corazón El medallón El libro Mucho vino Que vamos a dejar abajo Porque ya no nos hace falta Tanto vino Con lo cual dejaremos Espacios libres En el inventario Pam 30, 20 Por el que dirán Esto para la misa Y la documentación de aristócrata En principio No la necesitamos Las 22 bolas Me voy a llevar una más Por si acaso Vamos a ponerlo En 50 Ok Tengo que investigar Algo de aquí Todo investigado ¿No? A saco Un palo verde Y poco más ¿Vale? Pues nada Nuestro bozo en un pozo Vamos a echarnos una sistecilla Para que se nos recupere Eso de vida Hacemos que pase el día Nos vamos a ver El inquisidor Por si oye Ha cambiado de opinión Le tenemos que hablar De yo que sé Pues del vampiro este Del cazavampiros Que hemos reventado Tenemos un medallón Por si él lo necesita Para yo que sé Para hacernos guay Y que nos dé la maldita piedra ¿Sabes? Como te digo Vamos a coger esto Lo vamos a dejar aquí abajo Pam Ahí Ni para ti ni para mí Pam Pa'é Vamos a ir por abajo Y así ¿Por qué no por arriba? Porque Por abajo me parece ahora mismo guay Y tenemos que llevar cajas ¿Llegamos sin llevar cajas? Llevo 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 sin llevar cajas Pero bueno Vale Está bien Está bien Vamos a ver si hablamos con el inquisidor A primera hora de la mañana Así con toda la calma Vamos a ir para arriba Vamos a ir a esperarle Tranquilamente Por aquí Y quiero mirar a ver el altar Mientras viene Luego todo sea que me pille mirando Pero bueno Madre mía Como estoy con la nariz loco Vale Entonces El tenedor lo tenemos El espejo lo tenemos El inquisidor tiene las ascuas El ángulo dorado Estamos con ello El collar está en el fuerte Que cuando vayamos a rescatarle Seguramente por algún lado lo consigamos El cuaderno infinito Nos lo va a dar sierpe Y el ángulo dorado Me imagino que nos lo trará El astrólogo De la universidad O vete tú a saber de dónde O sea que más o menos Tenemos todas las piezas Colocadas O ubicadas Entonces El inquisidor No sé exactamente Cómo vamos a hacer Para que nos dé La piedra De momento vamos a ver Si le podemos hablar Del cazavampiros ¿No? Me parece una buena estrategia Hablarle del cazavampiros Y tal Y a ver qué nos cuenta Y una vez que hagamos eso Pues a ver qué nos dice Por cierto Estoy pensando yo Que es el día de él A ver si va a ser el día de ella No es el día del inquisidor ¿Y qué hace que no está aquí? ¿Tengo que ir a buscarle o qué? Ah ya viene Ya viene Joder Es sequito este No el lento macho No el lento la virgen A ver Sube para arriba Ah Voy a sonar los moquillos Porque estoy súper congestionado Mientras le esperamos Venga Venga Inquisí Que ya estamos aquí A ver Ya podemos hablar contigo Vale Coger las aguas No puedo coger las aguas Me cago en Algo me pedirás A futuro Algo querrás O algo podría darte Porque si no Menudo marrón ¿Sabes? ¿Qué hacemos con el inquisidor? ¿Loco? No sé qué hacer con el inquisidor La verdad No lo tengo muy muy claro Pero bueno Lo descubriremos Vale Vamos a llevar unas cuantas cajas Porque necesito pasta Tenemos caninos Solo tenemos 80 de plata Así que vamos a hacer Una de estas Voy a hacer Otra más Y con la otra que haga Llevamos las dos a la vez Nos damos un paseito rico Venga Ha tocado de estas 200 semillas tengo ¿Sabes? Venga Una por aquí Tiquiti 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 Y me las llevo De hecho Estoy pensando en que El tema del escritor Y demás Claro Yo no sé hasta qué punto Nos interesa avanzarlo O no Porque si Si no me lo piden Para más misiones La verdad es que No me interesa avanzarlo Ahora Por el hecho de que Bueno Pues está en el juego Y oye Es Cosas que puedes hacer Pues Si me gustaría verlo Entonces Quizá hagamos Todo lo del escritor Y si necesitamos En algún momento Más puntos azules Pues oye Si seguimos llevando Cajas Conseguimos Unos 55 de oro Me da para un libro Ya sabéis que el libro Son como unos 100 puntos azules O 50 eran No me acuerdo ya Me hace que eran 50 100 me parece mucho No ponen tan barato la cosa Bueno Nos trae la caja traviesa ¿No? La que no quiere ir Por ningún lado La virgen Vale Vamos a ver Este por aquí Esta por aquí Ojo Y que tenemos Un par de cajas De la otra vez Nada más ¿No? 22 Sí Correcto Vale Pues eso por aquí Vamos a entrar aquí dentro Por si alguien quiere contarnos Algo nuevo Yo me imagino que no Pero bueno Nunca se sabe Y tu colega Sigue sin querer hablar Nada Tú nada de nada No Perfecto No vamos Nos vamos Porque De las tecnologías A ver De aquí las tenemos todas Menos el trabajo De madera tallada Que como aún no nos han pedido nada Lo podemos dejar en stand by De la herrería La tengo Todo completo De la agricultura Todo completo Los libros Lo que podemos aprender entero De esto son Cosas que de momento Pues sinceramente Tampoco es que me hagan falta El farol Las losas de piedra Puesto de piedra Para rezar No son cosas que me hagan falta Ahora mismo Y en cuanto a esto Lo único que me falta Son los 300 puntacos Del Del sectario Que bueno Ahora mismo Pues no nos hace falta Así que vamos a hacer esto Vamos a prenderlo Vamos a desbloquear Todo esto Y vamos a echarle un ojo Vale O sea que hemos desbloqueado Estante de libros Escritorio de nivel 2 Escritorio de nivel 2 Prensa de papel Papel en blanco Emplasto de papel La imprenta Y la imprenta 2 Evidentemente me voy a ir a la imprenta 2 Del tirón Vale Vamos para abajo Lo que yo no sé No te pone No te pone donde se hace No Por si pudiera hacerlo Arriba en vez de abajo Sabes Que abajo está todo Como un poco más pillado De hueco Más a mogollón Me gustaría Hacerlo arriba Si se pudiera A ver si me deja Con un poco de suerte Porque aquí Que hay más hueco No Aquí Solo esto A ver Y si me vengo aquí Reserva de hierro Juncker Reserva de madera Caballete Vengo carpintería Prensa de vino Tornos farero Picabelero Vale La prensa de papel Si que me deja Estoy mirando despacito Por si acaso ¿Sabes? O sea que Solo sería La prensa de papel ¿Tengo para hacerla? Sí Pues la vamos a hacer aquí Aquí por ejemplo Prensa de papel Vale Vamos a hacer la prensa de papel Aquí arriba A ver Que si Luego por comodidad La necesito abajo La voy a hacer abajo Pero bueno De momento Ahí nos vale Eso por ahí Esto Vamos a dejarlo aquí Vamos a ver Por aquí Aquí Y dejamos esto Esto Y esto Venga Del tirón Seguimos con el corazón En la mano Entonces En un puño ¿Sabes? Como que se me hace un puño Ahí Vale Vamos a hacer La prensa de papel Venga Por un lado Venga Dale duro Prensa de papel Y aquí Con papel en blanco Bueno Con papel No Con el emplasto De papel Y pintura blanca Somos capaces De hacer papel en blanco Treinta Ok ¿Y qué cantidad Requiere cada cosa? Dos de emplasto Y uno de pintura blanca Vale Vamos abajo A ver Que nos requieren Para hacer las nuevas cosas A ver Vamos a la mesita Y si tenemos espacio Que esa es otra Pero bueno Vamos a verlo Eh No A esta mesa no A esta mesa Vale Vamos a ver Mesa de alquimia Molino Olla Mesa Estante Olla Vale Escritorio de nivel 2 El estante de pergaminos Nada Estante de libros Tampoco me interesa Y la imprenta Vale Escritorio 2 E imprenta Esto estamos hablando de Tablones Osea son 12 No 16 tablones Clavos Lente Clavos Y piezas complejas Vale Osea 16 tablones Mogollón de tornillos Mogollón de piezas Complejas Y Y Y una lente Vale Vamos con ello Mogollón de tablones No Así como 16 Vale Ok ok Vamos a hacer una cosa Me voy a liar a hacer los tablones Menuda neblina Loco A ver Con esto tengo Los tablones Tengo 10 Me faltan unos pocos Y Y Una lente También Una lente Tablones Tal Piezas complejas Nueve Complejas Y me faltan Tablones Vamos a ver Si con esto Me da Menuda Niebla Se ha levantado Loco Venga Cogemos el último Hacemos los tablones Venga Dos de tablones A saco Uno por aquí Y otro por aquí Venga Vámonos Creo que no se me olvida nada O espero tener Clavos suficientes He dicho a mogollón Y me he llevado Tampoco te creas Que tanto mogollón Pero bueno Vamos a intentarlo A ver Lo primero que estaba Es el escritorio 2 Vale Que la verdad es que puedo quitar El escritorio 1 ¿No? Vamos a ponerlo aquí No se puede girar Vale Me he gozo en un pozo Y la imprenta 2 Agüita con la imprenta 2 ¿Sabes? Que no me cabe en ningún lado Vamos a tener que ponerla En algún lado de estos Y aquí no cabe, tío ¿Dónde me cabe? Aquí me cabe Y aquí también Uh, hay que remodelar esto, eh Hay que remodelar esto Este era de nivel 2 Este de nivel 1 Voy a tener que quitar El de nivel 1 Poner aquí el de Bueno, primero vamos a quitar esto Esto para empezar Vamos a quitar esto Vale Vamos a poner ahí La de nivel 2 Eh, ¿por qué me vengo a esta siempre, tío? ¡Qué manía! Esa de aquí, mira El escritorio 2 Eso es La vamos a construir Y nos vamos a ir a ver al Al colega del faro Al astrólogo Vale Construida, ¿no? Sin más historias Lo mismo Pero de nivel 2 Porque pondré alguna oración más Para poder hacer Pero en fin El caso es el mismo Ok Entonces La chatarra esta Me la quito Y me llevo los taloncillos estos Vale Lo siguiente es ver Si quito esta Y puedo hacer esta Voy a ver ¿Qué se necesita Para la destilación? Olla de destilación Olla de destilación Nivel 2 30 de piedra Tengo que conseguir Y coger 4 de estas Vale Entonces Podemos quitar Esta y esta Y me voy a ir volado A ver al farero Porque al final Se me pasa La horita Y la liamos Que luego esta gente Se va muy pronto Mira, ya tengo 4 de estas Y 15 de piedra Y con esto Ya tengo para todo Del tirón Dios Y dale con venirme aquí Venga, rápido Imprenta 2 Aquí Del tirón Ya he gastado mucho Con lo cual Tendré espacio Para algo Quiero coger la piedra Ahora tiro lo otro No, y nos vamos Nos vamos ya del tirón Luego vengo y termino todo esto Este también Fuera Venga Coge todo esto ¡Oh! Corre Corre bandido Al faro Me apuro mucho Apuro mucho Vale Tengo tu libro Aquí tienes tu libro Estupendo Tiene buena pinta Partiremos en esta expedición Muy pronto En esa expedición Muy pronto ¿Ya está? 50 puntos 50 monedas ¿A qué hago Libros de plata Y de oro Y te los vendo Y te sajo Los 4 de oro Que tienes Asqueroso Bueno, vale El caso es que vale Como he venido corriendo Al final tengo que irme corriendo ¡Ja! Que mejor dicho Bueno Vale Pues La expedición partirá pronto ¿Cuándo es pronto? La semana siguiente ¿Sabes? Porque aquí No les mola ir rápido No Aquí les mola el Hoy vienes Y ya si eso Mañana Nos volvemos a ver Así es esta gente Sin más No se complica mucho la vida No Vamos a subir un poquito Para arriba Esquiva Abajo Esquiva Ahí Lo tienes Esquiva Entre medias Perfecto Bueno Pues nada Visto Paso en decir Esta zona Lo siguiente Es Hacer la misa La señora Encantía Hay que toso sin querer Vamos a seguir con lo nuestro Con nuestra prensa Que nos lo estamos pasando Pipa Jugando a la prensa Y con todo lo que tengo Puedo hacer el de destilación ¿Verdad? Y dale con venirme aquí Pero que perra he pillado A ver Olla de destilación Uno Olla de destilación Dos ¿Qué me faltan? Dos ruedas Y cinco de piedra Ok Vamos para arriba Dos ruedas Y cinco de piedra Pues ni tan mal Y así vacío el inventario Cojo lo otro A ver De aquí Las ruedas Dos ruedas Y piedra No veo que tenga Y a lo mejor No quiero buscarla Porque no tengo Y cinco de piedra Lo tenemos Y sin dejar nada Luego ya vaciamos Primero vamos a dormir Para que pase la noche Pasa el tiempo más rápido Realmente ahora tenemos cosas Con 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 sierpe Tenemos La expedición Del astrólogo Y realmente No tenemos Así Mucho más ¿No? En En tema Misiones pendiente ¿No? Porque el inquisidor No sabemos Cómo hacer Para que nos dé La piedra Y mi gozo En un pozo ¿Sabes? Pero es lo que tiene Es lo que hay Venga Vamos a seguir Con nuestra imprenta Primero Destilación Dos Que no se me olvide Hoya de estilación Dos Y la hacemos aquí Eso es Esa es la buena Esa es la buena Bandido Dale 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 Vale Entonces tenemos que aquí podemos hacer Folletos En la imprenta Del tirón Con papel Y tinta O sea Folletos Pero en plan A saco ¿No? Por lo que veo Vale Aquí hemos dicho Que tenemos Lo normal Y corriente ¿No? Se hace todo igual Los folletos Aquí lo hacemos De 5 en 5 En otro lado Lo hacen De 10 en 10 Podemos contar Nuestras historias Y las historias ¿Para qué eran? Ah Para las notas Vale Que por cierto Hablando de historias Tengo que dejar Un par de ellas Venga Una O una Por lo menos Ok Vale El corazón Se lo teníamos Que llevar A Sierpe Vale Me quedo Un momento Pillado Ahí Entonces Hemos hecho Tecnologías El escritorio 2 A ver Plano Estante de libros Es para guardar libros No hay más La prensa de papel Que la tenemos arriba Que en plasto de papel En la mesa de trabajo De iglesia Le echamos un vistazo Y Lo que viene a ser La imprenta Vale Pues si queremos hacer Mogollón de folletos ¿No? Y dirás ¿Y por qué quieres hacer Mogollón de folletos? Pues la verdad Es que no quiero En plasto de papel Agua y trigo Pero el caso Es que como tengo Mogollón de cacharros De tinta ¿Qué pasa Si yo pruebo A hacer esto Me lo llevo Verás Verás Que locura vamos a hacer Me lo llevo Donde el mercader A la que le llevo Dos cajas Y le lleno De eso de folletos En plan A saco Aunque luego Realmente no se iban Para nada ¿Sabes? Pero Pero se los llevo Por aquí No Vamos a dar la misa Total Ya que estamos aquí ¿Qué más nos da? Vamos la misa ¿No? Venga Misa por aquí La misa Que te misa Que te doy Porque sufre La pisa Es estupendo Que sepáis Que a la vez Que os estoy dando La misa Eh A la vez Que os estoy dando La misa Me estoy bajando Abajo Y estoy haciendo Cosas Para el maligno Una de cal Una de arena Esto es lo que hay Pluriempliación A tope La guita La guita La guita Hasta que no volvís A dar uno de plata No me interesáis Venga Vamos Vamos Con esa fe Dame la fe No me des el cacharrillo No me des el cacharrillo Me lo llevo puesto Dos de fe Me ha dado Bueno Se ha confesado bien Dos de fe Me ha dado Loco Vale Vamos a vaciar Todo el inventario O todo lo que podamos Total Ya hemos dado El sermoncito No creo que tengamos Que hablar nada Con el episcope Lo tenemos todo hecho Nos vamos a hacer Dos cajitas Y con esas dos cajitas Nos vamos a pirar A darlo todo Con el mercader A ver Esto lo suelto Esto también No El vino no Pero esto sí Vale Marchando un par de cajitas No sé por qué voy por abajo No entiendo Vamos a coger las cosas de coger Uno por aquí Más por aquí Más por aquí Y lo último De hecho Es que las semillas Es que las rompo Porque como Cada vez me da Más semillas Más semillas Más semillas Al final tengo 200 millones de semillas ¿Sabes? Y esto También A la saca Tengo para hacer Un par de cajas Justo Vale O sea que recoger Una remesa entera De estas Me da para dos Quizá tres cajas Si la cogiese Entera Entera Ojo Que no me ha dado Para una entera Pues habrá que coger Más por aquí ¿No? Estoy quedando Sin fertilizante Ya A ver Con esto Me da para hacer Una caja Justo Vale Justo Justo Me da para hacer Una caja Justo Justo A ver Te pongo Eso por ahí Eso por ahí Es que Es que Es que Es que Es que Es una locura Esto Es una locura No para Eso lo destruimos Venga Dos cajitas Para el mercader Que no se diga La cosa Ahí vamos Venga Del tirón A ver Si hay algo Tío Que le haga El inquisidor Adiós Me voy hablando Y me dejo la caja Es que teníamos El día ese Que nos preguntó Teníamos que haberle hablado Es que claro A ver Si le hablamos De la calavera Lo mismo Luego la calavera Nos dice El dato clave O como se hace algo Y la le hemos liado Si le decimos Lo del este de sierpe Se llevan al sierpe Y como hacemos Todo el resto Tío No me da el necronomicón Es que es un movidón Que te cagas A la calavera Te vamos a dar un día A la calavera Pero bueno Ya veremos a futuro Que es lo que pacha Que ha pachado A futuro que ha pachado Bueno venga Ya Si eso Otro día Venga Una por aquí Esta semana Te voy a vender Buenas cajas Y no solo eso Está aquí abajo Toma 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 ¿Así me la venden más caro o no? A once igual O sea que no sirve para nada Muy bien La había que probar Bueno 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 A ver Vamos para casa Dulce hogare Vamos a dormir un poquito Fua No sé si ir a hablar Con la señora Encantías Pero es que realmente No me va a decir Nada nuevo Y luego nos llega Sierpe Vale Voy a intentar hacer algo Para cansarme súper rápido Aunque realmente No sé También te lo digo Porque ya tengo Todas las habilidades De que todo Trabajo mejor Todo lo hago súper guay Todo soy la leche Entonces Realmente No sé que puedo hacer Que me canse mucho Solo tengo una piedra O sea que el pulido Tampoco Hacemos un Vamos a hacer Estatuillas de oro A ver cuántas Nos salen de oro Va Bien Eso me gasto un cuarto Eso está bien Una de plata Que seguro que esto Si voy al alfarero Me lo compra Una de oro Vamos a hacer una más Ahí Y cogemos esto Por aquí también Y aquí dejamos todo Esto 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 Y esto Y solo me ha dejado Dos cosas A ver Aquí puedo dejar Las de oro A las de plata Las de bronce Si me las ha dejado Guay 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 Entonces ahora nos vamos a dormir Nos vamos a ir a dormir Hacemos que pase el tiempo Mucho más rápido Así que guay guay Vamos a llevarle La última caja Que nos queda Para Para el señor mercader Incluso estoy pensando En ir a comprar libros Para ir desbloqueando Todas las habilidades Ya que nos queden Del tirón ¿Sabes? Voy haciendo cosas Para que me den más cosas Y a su vez Me dan Más cosas Así soy yo De hacer cosas Vale Lo que sí Vamos a ir dando un paseito Con toda la calma Y la tranquilidad Yo no creo que nos quede Mucho ya del juego A ver Si se ponen a enredar Al final la lían ¿Sabes? Pero si tú te pones a pensarlo Dices A ver Del episcope No me van a mandar nada más Porque le tengo ya al 100 Sería raro Salvo alguna misión conjunta En pleno Porque me digan Que tiene algo que necesito Pero que yo creo que ya no Ya hemos conseguido Todo lo suyo Luego Por otro lado Tengo al mercader Igual Completado Que simplemente Pues oye Sigue aquí Por darme la pasta Por si lo necesito Para cualquier otra cosa Pero que es que Realmente O sea No Vendete Ahí Ya probé a vender las semillas No me las compra ni Dios Ni perro Vale Vamos a llevarle Una cajita De hecho Puedo hacer la otra ya Y la tengo hecha Esa es la buena Esa es la buena Así que No sé si ir a ver a Cloto Porque puedo ir a ver a Cloto Que hace mucho que no voy a verla Por si me pide algo Me dice algo Pero que realmente Yo creo que está todo controlado Por Cloto Simplemente la misión era La pócima La verdad es que la pobre No interactuó mucho con nosotros Luego le compré las ranas del tirón Con lo cual Pues oye La pobre está allí Abandonada desde un principio Y todos los demás Están controlados Yo diría que sí Están todo el mundo controlado Y luego todo ronda En torno a la señora Encantía Que hemos hecho mogollón de cosas Para ella y por ella A su vez Con el astrólogo Si consiguemos Curar a Almenda Para la señora Encantía ¿Sabes? Para que vuelva a recuperarla O sea Es que todo va Sobre ella Menuda acaparadora Loco Venga Tira para acá Casi una caja menos que llevo Ahí Esto por aquí Esto por allá Y esta para la siguiente Por aquí no hay ninguna escondida ¿No? Vale Vale 55 de bronce Para el día que viene Eso me parece perfecto Vamos a ir por aquí abajo Vamos a darle un cambio de imagen A la cosa Bueno Por aquí ya tenemos Toda la imprenta Todo hecho Que como ya Hemos visto Pues es que Realmente No nos interesa Mucho la imprenta No nos da nada No nos ofrece nada El hacer papel Con otras cosas Que no sean Las alas de murciélago Que consigues Ya habéis visto La mazmorra Por todos los lados No sé La verdad es que No le doy mucho uso Para hacer los libros Igualmente Tienes que hacer las tapas Y para hacer las tapas De oro Necesitas oro Que es lo más chungo De conseguir Si es que No le veo yo Eh No le veo yo Por ningún lado Si es que No 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 le veo Vale Pues nos sentimos Súper renovados A ver Que nos queda por aprender En tecnologías Tenemos 122 La imprenta Ya está Este hemos dicho Que solo este Aquí puedo ir aprendiendo Cosas que Pero es que no quiero Gastarme 100 del tirón ¿Sabes? Podría aprender este Y este El incienso Pero que eso Es un consumible Por así decirlo Aunque luego También tengo aquí De 100 El farol Las losas de piedra Pero todo esto Para el cementerio Este está a tope Este está a tope Este está a tope Comprobado La construcción Este Vamos a desbloquearlo A ver que nos da Por si luego Nos piden algo Por lo menos Ya tenerlo hecho Ha pasado muy rápido ¿Cómo se llama? Receta Madera tallada Ah, que es una receta Madera tallada ¿Y qué se requiere Para la madera tallada? A tablón De madera Con esto Y de normal Ah, o sea que Lo que te hace es que En vez de coger Y utilizar troncos Con las propias cortezas Te hace Vale Uno por cada corteza Ok Y luego La madera tallada Se hace con ¿No tengo ya cincel de oro? Sí Venga Vamos a hacer madera tallada Porque seguro Que nos lo van a pedir Y así ya vamos teniendo No sé cuantas Las pedirán Pero Uy, nos ha salido de plata No, no, no Quiero madera tallada De oro A mí dame de la buena Si no me vas a dar De la buena No me des nada Ay, ay De la de oro De la de oro Vamos a seguir probando más Vamos a hacer unas cuantas En un 80% Eso Es que Ay, necesito tablones Pues venga El tirón Hacemos los cuatro De los cuatro Hacemos lo otro Y yo creo que voy a ir dejándolo Por aquí, ¿no? Vamos a ver ya Si en el siguiente capítulo Que ya va a venir siempre Como veis Podemos ¿Qué haces? ¿Quieres mover esas cosas? Aquí no puedo, ¿no? Ah, ah, ah A ver, vamos a dejar cosas por aquí Espera Esto y esto Y esto en el otro Y esto también Entonces aquí dejamos El zincén Que me lo vas a dar otra vez Ahora mismo Porque eres así Eres así Te conozco Vamos a hacer la última Vale Aquí lo tenemos Bueno, y de momento No, esto no Aquí Cuatro ¿A qué hueco? Tampoco Vale, pues me las quedo en la mano ¿Quién dijo miedo? Vale, pues lo vamos a dejar por aquí A expensas de hablar con Sirpe Y ver que le queda ya Por hacer su súper Mega ritual Y ver si nos da el Necronomicón Y ya tendríamos otra pieza más Adiós Chao, chao Espero que os haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!